Luego de más de 8 horas en las que decenas de habitantes de la localidad Boca de Tomatlán mantuvieron bloqueada la carretera Federal 200, se logró conseguir que un inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, acudiera al sitio donde se construye la hidroeléctrica y de esta manera cancelara la obra. Fue poco después de las 9 de la mañana, cuando decenas de personas, niños, ancianos, jóvenes e incluso extranjeros, se manifestaron en contra de la obra, por lo que decidieron tomar la carretera, tal como ya lo habían realizado en semanas pasadas. Al respecto, nos habla Sonia Contreras, vocera del autonombrado Comité de Defensa del Río Los Orcones. Nos estamos manifestando porque no se han respondido las denuncias que hemos submetido a tanto a Profepa y a los ayuntamientos de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Se está dando una devastación a grandes pasos, se está usando explosivos. Primero en la madrugada y ahora a cualquier hora del día, estas personas están actuando con completa impunidad, no están mostrando sus detalles técnicos, una descripción de la obra o permisos o tampoco se han dirigido a la comunidad para tenerlos en cuenta, algo que nos va a afectar gravemente. Al exigir la presencia del alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, acudió al sitio el secretario general del ayuntamiento, Francisco Vallejo Corona, quien dialogó con los manifestantes a quienes propuso gestionar una reunión con personal de la Semarnat o de la Profepa, esto en la ciudad de Guadalajara, a través de la intervención del delegado estatal de programas federales en Jalisco, Carlos Lomeli Bolaños. Fue de esta manera que se logró entablar comunicación con Patricia Gutiérrez, una funcionaria de Profepa en la ciudad de Guadalajara, quien se comprometió a enviar a un inspector al lugar donde se construye la hidroeléctrica. Nosotros sí podemos clausurar en caso de que se esté llevando alguna irregularidad o se esté realizando alguna obra que no esté autorizada. Ok, perfecto. Solamente en esos casos lo podemos hacer. Ok, sí, porque ahorita tenemos tomada la carretera federal 200 y no la liberaremos hasta que tengamos una pronta respuesta. Entonces, ¿usted está de acuerdo que nos va a recibir mañana por escrito y nos va a documentar todo este procedimiento que llevamos? Sí, o sea, yo voy a resolver, yo les voy a contestar las inquietudes que ustedes tengan. Y como les dije, yo mañana con mucho gusto los recibo por la tarde. Sí, voy a mandar un inspector. Como les comento, ya hemos hecho dos visitas. Fue hasta pasadas las 4.30 de la tarde que el inspector de la dependencia federal acudió al sitio, procedente de la capital del estado, por lo que a su arribo de inmediato se dirigió al lugar donde se construye la obra. Acompañado de decenas de personas que portaban lonas y pancartas en las que manifestaban su rechazo en contra de la hidroeléctrica, el inspector llevó a cabo la clausura. Esto debido a que en el lugar de la construcción se encontró uso de explosivos, motivo por el cual el inspector encontró elementos para la clausura. Al respecto, nos explica Mario Quesada, integrante del Comité de la Defensa del Río de los Orcones, quien acompañó al inspector a realizar la diligencia en la zona. Los inspectores de Profepa, al hacer su recorrido de vigilancia de inspección ante la denuncia de que estaban usando explosivos, detectan que sí, efectivamente están haciendo el uso de explosivos y que por lo consecuente se tiene que clausurar la obra, debido a que están violando garantías del medio ambiente, porque están usando explosivos en un área natural protegida. Finalmente, la obra queda suspendida de manera provisional hasta que la autoridad determine si se lleva a cabo la clausura definitiva o no. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.